Te cuento qué es y cómo funciona el marketing digital en esta guía para principiantes. Recuerda que el marketing digital es una de las habilidades más demandadas en el planeta si quieres darle vida y futuro a tus proyectos y negocios. Al final de este video sabrás cuál es la mejor estrategia para ti. Así que comencemos. Lo primero chicos, ¿qué es el marketing digital? Es el desarrollo de diferentes estrategias que nos permiten aumentar las ventas o resultados de nuestro negocio. Nuestro producto, servicio o proyecto. ¿Qué no es el marketing digital? Y es que muchas veces veo muchas cuentas en internet que solamente se dedican a publicar contenido de ventas esperando tener resultados. Que en donde solamente mostramos la imagen o el video de venta de nuestros productos o servicios ya no funciona y es el tipo de contenidos y negocios que no tienen buenos resultados en internet. ¿Qué sí es un buen marketing y con qué vas a lograr buenos objetivos, resultados? Uno chicos, vamos a trabajar la comunidad y es aumentar el número de personas que crean y conozcan sobre nuestra marca. Dos, vamos a aportar valor. No tiene sentido solamente hablar de la venta de nuestro producto cuando no estamos entregando y educando al usuario sobre nuestro ecosistema digital, nuestros productos, nuestros servicios. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestro cliente chicos? Tres, fidelizar. Cuando ya el cliente cree realmente en nosotros, va a volver a comprarnos y además pues va a creer en la oferta, directamente en lo que está solucionando nuestro producto o servicio. Si trabajamos todos estos puntos, vamos a conseguir ventas en digital. Así que vamos a comenzar con los diferentes componentes de marketing digital. Pero antes chicos, ¿qué onda? Soy Camilo Barbosa TV. No olvides que si quieres aprender a monetizar tus pasiones con marketing digital, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita pues y me dejes un comentario. Y comparte este video con tus amigos emprendedores. Ya sabemos que el marketing digital nos permite definir una serie de acciones que nos permiten crecer en diferentes canales. Has escuchado que existen el diseño web, que existen las redes sociales como Facebook, como Instagram, existe el email marketing, existe el posicionamiento o el hecho de que encuentren mi contenido en Google. Cada uno de estos aspectos representan componentes de marketing digital. Ya que si deseamos crecer o lograr un objetivo, debemos primero trazar una serie de estrategias que comprenden los componentes que te va a comenzar a mostrar ahora. Así que vas a poder identificar cuál de estos componentes de marketing digital funcionaría mejor según lo que tú estés buscando lograr. Quiero que al final de todo el video me cuentes cuál fue el componente que más te pareció interesante para ti o cuál ya estás utilizando. Chicos, uno de los componentes que más se usa a nivel mundial son las redes sociales. Y es que todas las redes sociales nos permiten gestionar y crear una presencia digital. Podemos crear una fanpage, que es la página de negocios en Facebook. Podemos crear nuestra presencia directamente en Instagram. Podemos crear nuestro perfil de negocio en YouTube, en TikTok. Y todo este tipo de redes nos permiten, primero, aumentar la comunidad. Mostrar de forma gratuita nuestros productos y servicios. Llegar a miles de personas en todo el planeta. Y generar un tipo de comunicación y engagement con nuestra audiencia. Ya que es una de las mejores formas de mostrar nuestro producto y dejar que el usuario pueda llegar a aprender de nosotros. Además que nos va a permitir aumentar la autoridad. Así que el primer punto que tú deberías hacer, si vas a comenzar a generar un tipo de presencia en línea, lo primero es crear tus cuentas en tus redes sociales, las cuentas de tu marca, de tu proyecto o de tu negocio. Y establecer también una identidad, chicos. Deberíamos elegir el mismo nombre para todas las redes sociales y generar una identidad visual que sea reconocible, que es tu mismo negocio. Optimización en motores de búsqueda. Esto se le conoce como SEO. Y es todo un componente que nos permite posicionar nuestros contenidos en Internet. Cuando nosotros ya vamos a trabajar con nuestro negocio en los diferentes canales o redes sociales o buscadores, es fundamental que cuando el usuario hace una búsqueda, por ejemplo, en Google o hace una búsqueda en YouTube, que son los buscadores más grandes del planeta, pues el contenido de tu marca salga en los primeros resultados. Sabes que vas a conseguir miles o millones de visitas de forma gratis. Si tu contenido, tu contenido de tu página web, tu contenido de tu blog, del portafolio de tus productos o servicios, salen los primeros resultados. ¿Qué se debe hacer para aprovechar al máximo el SEO, el posicionamiento en contenidos? Uno, generar contenidos para tu página web o plataformas como YouTube. Generar contenido de valor. No se basa en generar mucho contenido de ventas si no se basa en posicionarse en todos los temas que tienen que ver con tu industria. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos todo un blog gigantesco sobre temas de marketing digital. Cómo crear mis redes sociales, cómo vender con Facebook, cómo vender con Google, cómo hacer publicidad. Este contenido, Google lo comienza a revisar, comienza a hacer un tipo de comparaciones y a partir de cómo nosotros hayamos optimizado la información, los títulos, el tipo de alojamiento web que utilicemos, la velocidad de carga, nuestro contenido comienza a ser mucho más relevante. Pero recuerda, el posicionamiento es una excelente estrategia gratis para conseguir visitas y clientes gratis, pero en cuanto a tiempo, te puedes llegar a demorar meses mientras que posicionas tus contenidos. Cuando ya hemos creado nuestras diferentes redes sociales, cuando hemos creado nuestra página web, el punto siguiente es, ok, ya que tengo las redes, tengo presencia, he comprado mi página web, ¿qué tipo de contenidos voy a crear para conseguir los resultados que deseo en mi negocio? Y aquí es donde entra todo el mundo de creación de contenidos. Para esto, lo primero que debemos hacer es definir mi tipo de cliente, cuál es mi cliente y cuáles son sus necesidades y motivaciones. Para esto lo que hacemos es definir todo un calendario de contenidos, que te voy a dejar acá un video de cómo se crea un calendario de contenidos. Estos contenidos se deben trabajar desde diferentes aspectos, desde el aspecto educativo, de formación, de ventas, de entretenimiento. Y esto nos permite, primero, posicionarnos como líderes en la industria porque los usuarios van a saber, ok, por ejemplo, Camilo Barbosa es experto en Facebook e Instagram Ads y ya te van a tener como referencia para luego venir a buscarte. Si ya te tienen como referencia de autoridad, va a ser mucho más fácil cuando vayas a vender un producto, porque tú ya le has solucionado y has respondido muchas de sus preguntas. Además, todo el contenido que publicamos, contenido de valor para nuestra audiencia, fomenta la lealtad y confianza de los usuarios hacia nuestra marca. Finalmente, todo el contenido que creamos para redes sociales, estamos hablando desde contenido audiovisual, imágenes, videos, contenido en texto, infografías, te va a permitir posicionarte y lograr igual visitas de forma gratis, que esto se termina traduciendo en ventas, chicos. Publicidad paga. La publicidad paga es el componente que nos permite conseguir resultados y ventas en el menor tiempo posible. Mientras que ya vimos el marketing de contenidos o crear redes sociales o todo lo que se llama SEO, que es posicionamiento en buscadores, todos ellos nos permiten lograr ventas a largo plazo, ya que posicionan el contenido pero requieren un tiempo. Mientras que los usuarios nos conocen, aumentamos nuestra comunidad. Mientras que plataformas como TikTok Ads, Google Ads o Meta Ads nos permiten crear anuncios pagos. Y es nosotros como anunciantes o con nuestro negocio proyecto, diseñar un tipo de anuncio o campaña publicitaria, un comercial de venta, dirigirlo a nuestra audiencia objetivo, que es el tipo de cliente que estaría dispuesto a comprar, cuál es el cliente que realmente le vamos a resolver todos sus problemas, hacer un tipo de inversión, chicos, en dinero, para lograr la mayor visibilidad en el menor tiempo posible. Esto te permite que si tú estás, por ejemplo, acabas de lanzar tu marca, tu producto o servicio, en un mismo día ya vas a tener resultados. En el mismo día podrías estar recibiendo cientos de llamadas o mensajes por WhatsApp, visitas en tu página web, datos de clientes o hasta ventas en tu tienda en línea. El email marketing es la estrategia que utiliza el correo electrónico como canal de venta o de comunicación. Existen diferentes plataformas que nos permiten, uno, aumentar la base de datos de clientes potenciales, dos, enviar información por correo electrónico, que puede ser información, puede ser contenido de valor, o puede ser contenido de venta, y tres, nos permiten generar automatizaciones dependiendo las acciones que haga el usuario. Ejemplo, imagínate que nosotros tenemos cursos gratis que nos permiten llegar a diferentes audiencias a partir de contenido, pero gracias al email los usuarios se registran en cada uno de nuestros cursos gratis y ya entran en nuestra plataforma de email. De esta forma sabemos que hay un usuario que entró de forma gratis, pero que tiene un interés en un tema de los cursos que nosotros luego podemos vender. Las plataformas de email marketing nos van a permitir captar ese email, pero también generar una automatización y decirle al estudiante que se registró, gracias por haberte registrado a este curso, recuerda que vas a aprender estos temas, y semana a semana comenzar a nutrirlo con información de valor, pero que ni siquiera enviamos de forma manual, sino contenidos que programamos de forma automática para que cada vez que un usuario se registre, lo reciba, reciba contenido de valor y al final reciba contenido de venta, lo que nos permite generar ventas en automático. También las plataformas de email marketing y automatización las podemos vincular con nuestra tienda en línea o venta de productos y servicios. Por ejemplo, en la venta de nuestros programas profesionales, inmediatamente el usuario se registra en un curso pago o compra un producto en línea, recibe la notificación sobre su acceso a su producto o si es una tienda en línea. ¿Cuándo vas a recibir el producto en la casa? Ya te lo enviamos, te llega en un día. Este es el código de traqueo. Así que utiliza las plataformas de email marketing no solo para enviar información a tu base de datos, sino para comenzar a educarlos, captar nuevos usuarios y automatizar tareas y acciones. Diseño web, diseño de tiendas en línea, diseño de landing page. El componente de diseño web es el que te permite aprender la habilidad para diseñar tiendas en línea, diseñar páginas web o diseñar páginas de venta. Las páginas web son básicamente un tipo de portafolio que se muestra en línea y tiene una dirección que llamamos dominio. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, mi página personal, camilobarbosa.tv.com. Tenemos la página de la escuela, masterads.pro. Son espacios en línea, en la nube, que te permiten hablar sobre tu producto, servicio, crear un portafolio las 24 horas del día, todos los días del año. ¿Qué beneficios tenemos? Además de tener una página web, que podemos comenzar a generar contenido con todas las estrategias que te he contado antes, para que cuando un usuario llegue directamente a Google y busque tu producto, tu servicio, el nombre de tu negocio, tú salgas en los primeros resultados. También utilizamos las páginas web o landing page para crear páginas de venta de nuestro producto y es directamente dedicar páginas enteras a la venta de tus productos o servicios, enfocado solamente en los beneficios, las características y todo lo que puede llegar a lograr un usuario. Aprendiendo sobre el mundo del diseño web, vas a poder comprar un dominio, comprar el alojamiento web, que es donde va a estar la página en línea, saber elegir o recomendarle a tu cliente o a tu negocio qué es lo mejor, una página web, una tienda en línea, también saber crear y configurar cómo pueden hacer que te compren en línea los productos, tus servicios. De esta forma vas a digitalizar totalmente tu negocio. ¿Qué hay de otro tipo de habilidades? Bueno, ¿y qué hay de otro tipo de habilidades que estoy segurísimo que has escuchado? Como por ejemplo, ¿qué hay de la analítica web, de la inteligencia artificial, del copywriting, el diseño, la edición? Y quiero que hablemos un poquitico de cada una de ellas, ya que también debemos conocerlas y ¿qué debería suceder? Que nosotros como profesionales del marketing, de los negocios, o simplemente tú como dueño de tu proyecto, dueño de tu emprendimiento, de tu negocio, deberías aplicarla sin importar cuál estrategia estés haciendo. Uno, analítica web. Es comprender directamente los datos. Saber si el contenido que estás creando funciona. Saber si tu página web está trayendo visitas. Saber si el dinero que estás invirtiendo en publicidad realmente te está trayendo un retorno de inversión. Si deberías invertir más, menos. Saber qué cambios deberías hacer en toda tu estrategia digital. Inteligencia artificial. En este momento, chicos, la inteligencia artificial, predictiva y generativa, está tomando todas las áreas de conocimiento y todas las habilidades del marketing digital. Deberíamos aprender a apalancarnos de la inteligencia artificial para crear mejores textos de venta, textos para generar contenido en nuestras redes sociales, nuestra página web, utilizar la inteligencia artificial para generar videos o imágenes y también para hacer análisis de nuestros datos y crear mejores estrategias, chicos. ¿Qué es el copywriting? Es la habilidad de saber escribir textos publicitarios, textos que conecten con tu audiencia y permitan darle más valor a tu producto. Recuerda que el marketing digital, como hemos visto, se comprende de diferentes habilidades y componentes. Deberíamos aprender cada uno para mostrar la mejor cara y construir la mejor oferta de nuestro negocio o producto o servicios. Diseño y edición. El diseño nos permite saber crear mejores piezas gráficas, saber si realmente la imagen de nuestro negocio a nivel digital se ve profesional o no se ve tan confiable y hoy en día que creamos tantos contenidos desde nuestro celular, desde nuestro móvil, deberíamos saber editar videos. Es fundamental para lanzar contenidos para redes sociales, para crear videos para YouTube o hasta para crear buenos anuncios para Facebook, Instagram y WhatsApp. Si quieres aprender todas estas habilidades que acabamos de hablar de forma profesional pero práctica que puedas implementarla en poco tiempo, te invito a que revises nuestro programa Talleres Accionables. Es todo un programa de un año en línea con clases en vivo que te va a permitir aprender cómo hacer publicidad en TikTok Ads, cómo hacer publicidad en Google Ads, trabajar inteligencia artificial, convertirte en un community manager, trabajar creación de contenido, publicidad de meta, WhatsApp, diseñar una estrategia digital y mucho más. Te voy a compartir la información abajo para que le des clic y veas todos los detalles de nuestro programa Talleres Accionables. Cuéntame, ¿ya conocías los componentes y habilidades del marketing digital? Quiero que tengas esto en cuenta para comenzar a aprender poco a poco. Las únicas personas que realmente logran buenos resultados con sus emprendimientos, chicos, son las personas que deciden dedicar tiempo a estudiar, aprender, implementar y practicar. Así que, cuéntame cómo te fue con este súper video. No olvides que soy Camilo Barbosa TV y si quieres aprender a monetizar tus pasiones, suscríbete al canal. Chicos, y nos vemos pues en el próximo video. Un abrazo.